Como muchos guatemaltecos seguro te has preguntado, ¿por qué tienes que votar? Tenemos la respuesta. Es un derecho democrático para tener una participación activa en la sociedad. Votando emites tu opinión. Además, promueves la libertad de elección. Es un derecho fundamental de los ciudadanos bajo un régimen democrático. ¿Te apuntas a la fiesta cívica? Tu voto significa que crees en la libertad, igualdad, justicia, respeto, tolerancia y pluralismo. Al participar, recuerda que Todos los guatemaltecos tienen derecho a votar libremente y tener una participación activa. Vota honestamente. Vota en secreto. Ten presente la inclusión, equidad, igualdad, tolerancia y transparencia. Nadie puede obligar tu decisión ni intimidarte. Evita difundir mensajes falsos y promueve reportarlos. Recuerda que el proceso de emisión de voto es personal. Nadie lo puede hacer por ti. Promueve un espacio de paz. El Tribunal Supremo Electoral está trabajando para asegurar una fiesta cívica en paz y segura. El próximo 16 de junio tienes el derecho de votar de manera responsable. Emite tu voto de forma consciente.